Eso es muy fácil y lo puede hacer en casa. Si usted pesa 67 kilos, 200 gramos como Tania Rincón y quiere saber cuánto pesaría en Mercurio, pues está, como dice el gráfico, multiplicas 67.2 por 0.39 y entonces Tania Rincón en Mercurio pesas 26 kilos con 200 gramos. ¿Es una de esas? A ver, Tania Rincón en Mercurio pesa 26 kilos con 200 gramos. Sí, claro, con todo y manzana. ¿Cuánto pesas aquí, Jalín, en la Tierra? Como 40 y algo. Esa es como Tania en Mercurio. Fíjate, tú pesas 46 kilos 700 gramos. Hay que decir que Tania siempre come para engordar. Siempre como para engordar. Y entonces pesas 46.7, pero ¿cuánto pesarías en Venus? Pues lo multiplicamos por 0.87. No, en la luna no pesa nada. Y entonces en Venus, Jalín, pesas 40 kilos y medio. No me gusta, yo quiero pesar más, mi cuerpo. En la luna te nos desapareces. ¿Parece a Claudio, Jalín? No, no. Menos, peso menos. ¿En cuántos kilos andas? Pues me pesé hace poco, 62, pero bueno. ¿62? Sí. A ver. Pero ahora debo estar con tacones. Pues mira, estás en 62 kilos 900 gramos. Ah, porque te ves más flaca. Exacto, yo creo que bajaste de peso. Ahora, 62. Pero ¿cuánto pesarías en Marte? Pues lo multiplicamos por 0.38. Y el miércoles. En Marte andas en 23 kilos. Mírala. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo que se pesa más? El Campi, por favor. Sí, ¿cómo no? El Campi. ¿Cómo? ¿Cuántos kilos? Yo como unos 79. ¿79? Sí, 79. Yo quiero ir a Júpiter. Pues te cañaron. Pues mira, ahorita andas como en 81 con 600 gramos. Vete la pasta para que peses menos. Son los micros, ¿eh? ¿Sabes cuánto pesarías en Júpiter? En Júpiter, pues no sé, ¿qué será? Ah, pues es mucho más. No, pues quién sabe. En Júpiter, porque la vamos a multiplicar por 2.55, pesas 208 kilogramos. ¡Ay, qué vendió! ¡Ay, qué vendió! Oye, pero si me... 208. ¿Si me desnudo peso menos? A ver, vamos. Sí, un poquito. Pero no, no queremos saber. Ajá.